como está normal escucho una cosa cómo vas a arrancar la semana cómo te vas a tomar el lunes cómo pasar de ganarse un mínimo en un mes a 600 dólares y lo de vida de todas las vacaciones que yo tomo pero a mí me tomo cinco años cómo andan bueno gracias cocos por confiar en mí una vez más para los que no me conocen no los quiero aburrir soy Lara López Calvo economista de la UBA a punto de terminar una maestría de finanzas y también soy periodista estudié las dos carreras en paralelo y ahora trabajo de periodista económica y por las tardes más de economista y comunicadora financiera para qué invertir lo que vamos a empezar a hacer ahora es como si hiciéramos deporte una entrada en calor vamos a hablar de algunos conceptos básicos acá tenemos más o menos un público de secundaria pero también algunos que son más avanzados entonces para los que son más avanzados paciencia van a ser conceptos que aunque ya lo sepan siempre viene bien repasarlos para los que no son conceptos esenciales como la biblia de las finanzas que sí o sí los tenemos que saber y una vez que pasemos esa entrada en calor les prometo que les voy a dar dos o tres fórmulas que si ustedes todavía no invierten o ya lo hacen siempre las van a usar todos los días que estén comprando una acción, un bono, dólar MEP, haciendo un plazo fijo les van a servir y les van a ser útiles estas fórmulas porque para eso está la educación financiera para darnos herramientas y ya que nos preguntábamos recién en el video ¿para qué invertimos? ¿para ostentar? ¿para irnos a vacaciones? ¿para tener un yate? ¿un auto de lujo? no, para tener independencia, independencia financiera y libertad financiera porque nos guste o no, y eso no lo vamos a debatir acá, nos puede llevar horas tendríamos que invitar a un filósofo más que un economista nos guste o no, en el mundo en el que vivimos y en este sistema la libertad se consigue teniendo estabilidad económica y si logramos eso vamos a poder cumplir nuestros sueños y nuestras metas vamos a poder diseñar la vida que queremos entonces la idea es poder invertir y tener un control sobre nuestro dinero para tener libertad e independencia financiera con eso por eso hoy vamos a ver cómo diseñar nuestros sueños y lo vamos a hacer de una forma sana, con finanzas sanas y alejándonos de todo esto que vemos en las redes sociales que por suerte recién Luli también lo tocó en su charla y van a ver que todos los comunicadores económicos serios y que queremos enseñar a tener estrategias a largo plazo vamos a remarcarles mucho que no caigan en estas estafas en ludopatía que vamos a hablar dentro de un rato también de eso vamos a ver entonces cómo tener unas finanzas sanas todos juntos estamos hablando de qué significa invertir y dijimos que la importancia es ser libre y poder decidir y fíjense que decía Warren Buffett, uno de los inversores más famosos del mundo if you don't find a way to make money while you sleep you will work until you die libertad, independencia para eso vamos a ver todo lo que vamos a charlar ahora Luli ya les explicó para qué invertir, por qué invertir acá vamos a ver cómo conceptos prácticos para que ustedes se vayan de acá y ya puedan empezar a invertir y lo primero que vamos a hacer es decirle afuera a un montón de falsas creencias esto es muy necesario para convencerlos de que el tiempo que están destinando invirtiendo a estar acá, a formarse financieramente es muy necesario vamos a decirle afuera entonces soy muy chico para empezar a invertir dos cosas importantes invertir es una skill muy necesaria y por lo tanto se aprende haciendo entonces cuanto antes empiecen mejor además el mejor activo que tienen es empezar de jóvenes en un rato y Luli también ya habló de interés compuesto les voy a mostrar qué pasa les traje las cuentas hechas si empiezan a invertir muy poquito todos los meses de manera constante y consistente se van a sorprender porque les aseguro que todos ustedes si lo hacen se pueden jubilar con más de medio millón de dólares y acá no vengo, ustedes saben a vender ningún discurso extraño simplemente interés compuesto esforzarse y ser consistente a lo largo del tiempo como un deportista que se levanta todos los días y va a entrenar así se logran los cambios en la vida soy muy grande para invertir no es un freno mejor empezar hoy que empezar mañana y van a ver también en las cuentas que les traigo ahora en esta presentación que de acá a 10 años si empiezan también de una manera con una estrategia de bajo riesgo seguramente sean más conservadores y son más grandes van a ver que así también en 10 años pueden ahorrar 30.000, 40.000 dólares que van a significar un retiro más estable van a ser más libres el día que se jubilen invertir es peligroso y tener los dólares en la mesita de luz en el colchón no es peligroso no invertir no implica un riesgo ayer hacía cuentas 10.000 dólares en el año 2000 una ternida para la mayoría de los que están acá ojo para mí también yo tengo 25 años así que me considero joven como ustedes 10.000 dólares en el año 2000 son hoy 5.700 dólares acumulado en 24 años subo 87% de inflación en dólares sí aunque la inflación en Estados Unidos es mucho más baja que la que tenemos en Argentina hay inflación en dólares así que tener los dólares en tu billetera en la mesita de luz en el placar en un cajón enterrados es un riesgo también por eso es importante ponerse poner manos a la obra no soy bueno con números entonces no puedo invertir no hay que ser un genio de la matemática para invertir hay estrategias de inversión que son más conceptuales tranquilas que quizás con tomar pocas decisiones 20 minutos al mes ya alcanza y hay otras estrategias obviamente que son más analíticas y van a requerir que sean un poco mejores en matemática pero no es condición necesaria ser bueno en matemática para invertir no sé nada sobre inversiones dice el número 5 yo tampoco sabía nada sobre inversiones más o menos en cuarto año de economía de la UBA nadie me había explicado nada me tuve que anotar materias optativas para empezar a ver cálculo financiero materias sobre inversiones todos empezamos así aún estudiando economía administración de empresas porque es algo además que se aprende haciendo con la práctica obviamente con responsabilidad estudiando con poco dinero pero se aprende haciendo entonces si no entienden nada si quizás muchos de los términos que escucharon hoy no los entendieron es la manera de empezar todos arrancamos así y quizás hoy al final de la charla yo les muestro algunas fórmulas y les parezcan súper extrañas súper difíciles ya con el hecho de que las vean y las intenten entender están haciendo un montón y la segunda vez que las vean va a ser mucho más fácil así que todos empezamos sin entender absolutamente nada que es una tasa nominal anual una tasa efectiva mensual si les es raro tranquilos nos pasó a todos igual estaría bueno obviamente que haya educación financiera en los colegios para que cada vez estemos más habituados a estos términos seis no me interesa invertir o sea que no te interesa tener más libertad no te interesa hacerte un fondo para tomarte un año sabático dentro de cinco años no te interesa estar tranquilo a la hora de jubilarte no me convence ese argumento no necesito invertir bueno muy similar al primero está bien que quizás muchas personas ya no quieran por ejemplo ser ricas acá no vamos a hablar de cómo ser rico acá vamos a hablar de cómo tener más estabilidad de cómo por ejemplo poder armarte un fondo para los que son más grandes para pagarle la educación a tus hijos entonces a todos nos viene bien tener control financiero recién se me acercó hablar una persona y me decía estamos cansados de conocer familias que están muy bien económicamente pero por el juego por las apuestas pierden muchísimo dinero entonces tener un buen flujo de dinero a veces estar cómodos atención puede ser muy peligroso también ahí tenemos que invertir y ver cuánto gastamos entonces este no es un tema de cuánta plata te ingresa por mes sino qué tan buen o mal administrador sos ocho no tengo plata suficiente bueno el primer paso es generar ese ingreso es ahorrar por eso Luli por ejemplo que es ustedes quizás a veces cuando nos dicen armar un presupuesto uno dice qué plomo de verdad tengo que armar un presupuesto sí es esencial antes de invertir ahorrar entonces si todavía no tenés la plata suficiente a todos nos pasó también vamos a ver métodos para poder esa pileta primero llenarla de agua y una vez que la llenamos de agua una vez que ahorramos una vez que manejamos bien nuestro dinero ahí invertirlo y ya termino con este y vamos manos a la obra y no voy yo sola manos a la obra me tienen que ayudar a todos nueve no tengo tiempo para invertir ¿alguien sabe cuánto vale una hora de su vida? ¿o intentó calcularlo alguna vez? nuestro tiempo vale es nuestro es nuestro mayor recurso el tiempo entonces obviamente si hacemos un manejo inteligente del dinero si logramos que el dinero rinda mientras dormimos como nos dijo Warren Buffett en la primera diapositiva van a ver que la vida van a ser mucho más libres y les va a rendir mucho más así que no es inteligente pensar que no tenés tiempo para hacer algo que te va a hacer ganar tiempo ahora sí avancemos esto es muy rápido es como la entrada en calor que les prometí que íbamos a pasar rápido por estos conceptos pero ¿alguien sabe la diferencia entre ahorrar e invertir? por ejemplo primera fila ¿alguno? lo que les parezca es ahorrar perfecto ahorrar es dejar la plata quieta e invertir es generar un rendimiento bien ahorrar podríamos decir poner una lata una pileta piensen en la metáfora que quieren y acumular el ahorro es la diferencia entre el ingreso y lo que consumís por eso atención es muy importante el nivel de consumo que tenemos el resultado es el ahorro ingreso menos consumo ahorro ahora el ahorro como ¿cómo te llamas? Tobías como Tobías me acaba de decir es dejar la plata quieta y eso tiene riesgo ya vimos uno de los riesgos es la inflación otro riesgo que vamos a ver dentro de un rato es el riesgo devaluatorio entonces una vez que dejé que acumulé plata tenemos la opción es condición necesaria ahorrar para poder empezar a invertir e invertir Tobías nos decía me da un rendimiento claro por eso siempre que hablamos de rendimiento hablamos de riesgo no hay posible rendimiento sin asumir un riesgo toda inversión tiene riesgo estas son premisas que las tienen que tener grabadas toda inversión tiene riesgo por ejemplo para evitar estafas pero no quiero ser tan repetitiva con ese tema y además invertir implica indisponibilidad del dinero por un tiempo vos le vas a prestar tu plata a alguien o la vas a invertir en un activo financiero y no la vas a tener líquida líquida para ir al kiosco y comprarte algo para comer entonces implica estos dos conceptos indisponibilidad del dinero y riesgo este gráfico son cuatro familias la familia azul ahorra un 5% de su ingreso y lo que ven abajo es año 1 año 2 año 3 año 4 la familia 2 es la amarilla y ahorra un 10% de su ingreso la familia 3 es la verde y la familia 4 sería la roja o la naranja la familia roja ahorra un 50% de su ingreso claro una barbaridad ahora fíjense a lo largo del tiempo simplemente ahorrando a lo largo de 10 años e invirtiéndolo en una tasa libre de riesgo la diferencia que se genera por el porcentaje de ahorro de las familias entonces es muy importante partir de un buen ahorro no es tan endeudado por ejemplo estos son los puntos que uno tiene que intentar solucionar antes de ponerse a invertir si tengo una mala deuda reemplazarla por una buena deuda si estoy gastando por encima de mis posibilidades hacemos el presupuesto que nos acaba de enseñar Luli no voy a volver a eso porque ya Luli les mostró uno y creo que tiene hasta una plantilla para descargarse y entonces achico mi consumo porque ya saben que es ingreso menos consumo igual ahorro esa es la forma de llenar la pileta de agua y ahora si una vez que la tenemos llena ponernos a invertir hablemos del mercado financiero y ahora si nos empezamos a meter ya en las inversiones y esto es algo así como mira la verdulería ustedes vieron que en la verdulería ¿qué tenés? un oferente y un demandante ustedes cuando van a la verdulería ¿qué serían? ¿el oferente o el demandante? demandante perfecto y el de la verdulería te ofrece te pone un precio y vos decidís si compras o no si la pera está barata probablemente vos compres 2, 3, 4 kilos y cuando algo está muy caro el tomate por ejemplo vos qué decís no lo llevo es un mercado la verdulería es un mercado con oferentes y demandantes ¿por qué le decimos mercado de capitales? porque pasa lo mismo acá tenemos activos y va a haber una persona que va a querer vender el activo y del otro lado hay una persona con plata que se lo quiere comprar ese sería el demandante del activo y así se encuentran ambos en el mercado financiero ¿cómo empezamos nosotros? ¿cuál es el primer paso para invertir? ¿alguno sabe? tener plata ahorrada condición necesaria y una vez que la tengo ahorrada ¿qué hago? ¿cómo empiezo a invertir? busco un activo pero pará porque tengo plata ponés que tengo plata ahorrada y ya sé qué activo quiero la acción de alguna empresa después discutimos cuál y en el medio ¿cómo hago? para comprarme la acción de esa empresa tengo que ir a un agente o alguien que me pueda comprar esa acción con mi dinero un corredor de bolsa hay un filtro para poder invertir que se llaman agentes de bolsa brokers o agentes de liquidación y compensación que es la manera compleja que son las alics ¿existen para hacer un trámite porque es burocracia para molestarlos? no eran los tengo que decir hombres porque casi no había mujeres lamentablemente los hombres que veíamos en las películas con un teléfono en la bolsa que los llamaban para comprar y vender acciones esas personas ahora no existen más no están con un teléfono y son plataformas digitales estos son los brokers o agentes de bolsa y son muy importantes y funcionan como filtro porque verifican que todas las personas que invierten tengan ingresos formales y funcionan como un intermediario y acá me interesa lo que dijo él porque dijo le tenés que decir qué acción querés que te compre acá lo que tenemos que saber es que siempre los que van a operar van a ser ustedes porque estamos en un mercado formal y sepan que hay brokers en Estados Unidos en Europa en Asia o en Argentina en todos los mercados del mundo se opera igual se opera a través de este intermediario legal ¿y para qué están? ¿para molestarnos? no están porque de manera regular regulada transparente y sepan que siempre las operaciones las van a hacer ustedes ustedes les van a tener que decir a alguien o quizás le van a dar un poder si quiere que alguien les maneje su cartera de inversión y van a ser ustedes los que deciden cuántas acciones se compran de cada empresa cuántos bonos si quieren comprar DolarMEP y todo eso ¿dónde queda? porque es abstracto te compras una acción y ¿dónde queda? ¿alguien sabe? cuenta comitente la cuenta comitente es la que te abrís y la que necesitas para empezar a operar te la abriste fuiste a la gente de bolsa y te compraste 10 acciones ¿y dónde quedan? en la bolsa ¿alguien sabe algo más? caja de valores ahí está hay otro organismo que se llama caja de valores que es donde están todos nuestros activos financieros como las manzanas las peras las bananas que te compras en la verdulería ese sería el producto los activos financieros están en caja de valores eso significa que el broker fue un intermediario y ustedes pueden entrar a caja de valores por ejemplo a ver una chica vos ¿cómo te llamas? perdón ¿qué significa? Solana por ejemplo Solana se compró 10 acciones ¿de qué empresa? de Apple está buena Solana se compró 10 acciones de Apple y entonces si lo hizo hoy entra mañana caja de valores ponés Solana vas a poner tu número de cuenta comitente y verificás que en caja de valores estén tus 10 acciones de Apple porque el broker fue solo un intermediario y tenés cómo chequear dónde están tus activos ¿por qué les cuento todo esto? porque esto es hacer una inversión regulada formal en el mercado de capitales y como les decía nosotros fuimos repasando caja de valores brokers ahora les voy a contar un poco qué es la CNB estos son los organismos de Argentina pero en todos los mercados del mundo hay organismos similares si ustedes quieren operar en Estados Unidos en Europa en Asia que justo esta semana se habló mucho de Asia por el lunes negro así que ese sería el paso a paso ahora ustedes ya lo saben ahorro me creo la cuenta comitente que es la que me convierte en inversora o en inversor esto es un paso legal es muy rápido es como crearse la cuenta en una billetera digital y una vez que tienen la cuenta comitente la fondean con dinero y ahí empiezan a invertir y siempre ustedes son los que van a dar la orden de qué quieren comprar aunque el día de mañana les vaya muy bien económicamente y tengan una persona que les maneje la cuenta pero ustedes son los que tienen poder de decisión y los activos están a nombre como de Solana están a nombre de ustedes esto es muy importante que lo sepan porque solo con esto van a evitar el 99,9% de las estafas porque en las estafas nunca tenés vos los activos nunca tenés vos el poder de dinero se lo das a alguien que no conocemos te lo maneja y un día te dice me estafaron y perdí todo típicas razones que dan entonces ustedes ya saben que si están en un mercado formal las decisiones las tienen que tomar ustedes y los activos los tienen que comprar ustedes bueno ya sabemos que es un mercado financiero y dijimos que entonces tenemos que saber llevarnos bien o manejarlo y esto es muy psicológico con el riesgo siempre si nosotros queremos una inversión que nos pague mucho dinero que tenga mucho rendimiento bueno a mayor rendimiento mayor riesgo estas son premisas como las que les dije hace un rato estas las deberíamos tener tatuadas yo tengo que hacer como Ari que creo que tiene tatuada el interés compuesto y tener un par de estas premisas tatuadas porque operen en el mercado en el que operen siempre es así a mayor riesgo mayor retorno potencial y esto obviamente es en los mercados en los negocios y en la vida piénsenlo en el caso que ustedes quieran de la vida pero es así el que no arriesga no gana obviamente sabiendo el riesgo en el que nos estamos metiendo y acá hay dos conceptos que es muy necesario aprender a usarlos a nuestro favor y entenderlos para invertir bien porque les pongo un ejemplo es muy normal que si ustedes ya hablamos de que algunos siguen de vacaciones a Grecia a ver otro destino por acá ¿a dónde se van de vacaciones? ¿alguno sabe? no ¿qué se usa? ¿viaje de egresado? ¿no se va nadie? sí si todo me va bien me voy de Israel perfecto bueno y más o menos eso queda ¿en seis meses? ¿ocho meses? en enero del año que viene pronto bueno un problema usual es que ¿cómo te llamás? venga Fede quiere que le maneje la cartera de inversión y me diga mira a mí me encantaría comprarme estas diez acciones y yo le digo ok ¿y cuándo necesitarías este dinero? en enero que me voy de vacaciones a Israel ok tenemos un problema tenemos un problema de horizonte temporal y es fundamental por eso recién Luri les dijo que fijen bien sus objetivos que sus objetivos sean concretos que sepan para qué están invirtiendo para irme de vacaciones para cambiar el auto para tomarme un año sabático para tener un fondo de emergencia o para mi fondo de retiro fui de corto plazo a largo plazo es fundamental que sepan eso para poder invertir correctamente en instrumentos que se aten a su necesidad de liquidez ¿alguien sabe qué es la necesidad de liquidez? por acá eso necesitás tenerla viva la plata en efectivo el cash los crocantes esa es la necesidad de liquidez entonces dijimos que cuando invertimos tenemos indisponibilidad del dinero por lo tanto tenemos que tener calculado cuándo vamos a necesitar esa plata para ver cuál es la inversión correcta cuanto más tiempo podamos dejar madurar la inversión se nos abre un abanico de posibilidades mucho más amplio entonces es importantísimo si le quieren sacar el mayor rendimiento a su dinero que sepan cuál es su horizonte temporal y probablemente como Fede que se va de vacaciones a Israel tengan distintos horizontes temporales pueden guardar un mes plata para las vacaciones y lo van a invertir en un lugar más a corto plazo y cada tanto pueden guardar plata para su jubilación que igual mis preferidos guardan plata para la jubilación todos los meses porque ahora van a ver el efecto que tiene pero es muy importante que ustedes entonces para fijarse un objetivo bien fijado porque los objetivos no son quiero ser millonario quiero comprarme una casa ok sí buenísimo pero ponete objetivos alcanzables antes de ponerte esa gran meta entonces los objetivos alcanzables de Fede sería bueno voy a ver ahora hasta enero cómo me puedo armar un buen fondito y protegerlo de la inflación que pueda haber estos meses ese puede ser un objetivo súper alcanzable con los instrumentos de inversión que tenemos hoy en Argentina ahora en un rato les cuento qué instrumentos de inversión los cubren de la inflación y después Fede probablemente puede querer tener otro fondito para hacerse un próximo viaje y ahí va a poder invertir esa plata que algún mes aporta para ese fondo algún mes aporta para otro más a largo plazo así que ahí analizamos bien la necesidad de liquidez y el horizonte temporal de Fede y van a ver que siempre que empiecen a invertir les van a hacer un test del inversor esto es legal esto pasa en todo el mundo y siempre se hace un test del inversor y muchas preguntas van a ir orientadas a que ustedes se den cuenta cuál es su horizonte temporal por eso si ya lo saben de antemano mucho mejor y este es un concepto que en general en una charla en una primera charla de educación financiera nadie lo dice pero estamos en Argentina y para mí es esencial hablar del volumen a la hora de invertir estando en Argentina porque hay muchos activos que son muy interesantes pero no tienen volumen ¿alguien sabe qué es el volumen? a ver voy por este lado ya hablaron muchos atrás de este lado pongo presión volumen dale igual lo que te imaginas acá no tengan miedo de equivocarse bueno otro volumen no quiero presionar a nadie a ver por acá por este lado vamos a armar como una competencia a ver quién contesta más dudas ¿qué lado? volumen cantidad de dinero disponible para invertir tibio ¿alguien sabe qué es el volumen? lo que me genere ese activo no a ver allá ay no escucho eso la cantidad de personas que están comprando y vendiendo es fundamental conocer el volumen de los activos ¿por qué? porque podés quedar preso adentro de un activo si no ¿qué es el volumen? rapidez para entrar y salir de un activo ¿cómo Lari? ¿de qué estás hablando? claro hay acciones digo acciones pero también podemos hablar de bonos de distintos instrumentos en el mercado que todo el mundo compra y vende todos los días podríamos decir si nos vamos del mercado de capitales y quieren ir a otro mercado el mercado de zapatillas las que todos quieren las que están de moda ¿vieron que hay un par de modelos de algunas marcas deportivas que no las consigue nadie? eso sería una zapatilla que tiene mucho volumen operado todo el mundo va y la compra y el vendedor el oferente la pone en el mercado y se la llevan eso sería una zapatilla con alto volumen muchos oferentes y muchos demandantes y hay rapidez cuando llega ese par de zapatillas que ese modelo que todos ustedes quieren conseguir y no se consigue llega y se agotan los modelos rápido ese es un instrumento financiero con buen volumen ¿y por qué es tan importante antes de operar analizar cuál es el volumen del activo financiero? porque te puede pasar que estés haciendo un muy buen negocio pero que a la hora que vos quieras salir porque necesitas liquidez por ejemplo en enero para irme a Israel como Fede a la hora que vos querés salir de ese activo te puede pasar que te quedes preso y tengas que salir a un precio muy malo muy bajo y termines haciendo un mal deal un mal negocio porque no analizaste el volumen antes de operar entonces este es un concepto que quizás pocos se los van a explicar pero para operar en el mercado argentino en mercados más grandes no hay tanto problema con el volumen pero en Argentina siempre tengan en cuenta que si alguien les recomienda una acción leen algún especialista del mercado ok tomen ese consejo pero ustedes saben educación financiera tienen una caja propia de herramientas y en esa caja propia de herramientas saben que el volumen siempre lo tienen que chequear antes de comprarse un activo en la Argentina y ahora tenemos que hablar del interés porque yo les prometí que si ustedes sabían educación financiera iban a tener más libertad porque nuestro tiempo también tiene una tasa de interés ¿se lo habían puesto a pensar? la economía se trata de administrar recursos escasos y el tiempo es el recurso más escaso que tenemos y acá entran dos conceptos importantísimos la tasa de interés simple y la tasa de interés compuesta la verdad la tasa de interés simple en finanzas no nos importa prácticamente para nada lo importante es la tasa de interés compuesta pero para que entiendan la diferencia más o menos todos saben lo que es un plazo fijo sí, sí, sí perfecto bueno ustedes saben que el plazo fijo voy a redondear los números ahora tiene una tasa anual del 40% y eso redondeando significa una tasa mensual del 3% si yo pongo plata en plazo fijo a un mes y la saco ese mismo mes y nunca más reinvierto ahí tuve un interés simple del 3% ¿me siguen, no? ¿qué pasa si yo agarro ese capital que puse en el plazo fijo le saqué 3% mensual y reinvierto el capital más el interés que me dio al segundo mes? ahí generé un interés del capital más los intereses eso es interés compuesto y por eso el interés compuesto es exponencial es multiplicativo no es lineal ¿qué les estoy queriendo decir con esto? la inflación por ejemplo es un interés compuesto si ustedes prueban tarea sumar las inflaciones mensuales 4% este mes 4,6% el mes anterior 4,2% si ustedes suman esos intereses simples de cada mes van a ver que la inflación anual no les da lo que publica el INDEC y eso es porque no es un interés simple es un interés compuesto multiplicativo exponencial entonces lo que vamos a intentar hacer siempre desde la educación financiera con estrategias a largo plazo es usar a favor esa fórmula que Ari me parece que la tiene tatuada usar a favor esa fórmula con nuestras inversiones para hacer multiplicativo nuestro ahorro ahora les voy a mostrar cuentas de cómo y yo les aseguro que los voy a convencer pero la clave de una estrategia de inversión consistente a largo plazo es el interés compuesto entonces lograr generar intereses de los intereses pasados que generamos y acá este gráfico explica eso la primera vez que invertimos por ejemplo hicimos un interés simple que sería el primer escalón pero la segunda vez que vamos a invertir que sería el segundo mes que hacemos plazo fijo ya logramos tener un interés del capital pero también de los intereses pasados y así si acá trazáramos una curva voy haciendo un efecto una curva que va creciendo exponencialmente por eso ahora tenemos que ver cómo nosotros podemos usar a nuestro favor este efecto de la matemática el interés compuesto y acá les preparé la tabla que les había prometido quizás se ve medio chica después en Instagram ya que estamos lo voy a decir arroba larilopezcalvo en Instagram les voy a publicar esta tabla pero lo que tienen acá es la edad la edad en la que ustedes pueden arrancar a los 20 años a los 25 a los 30 a los 35 y lo que tienen arriba es con cuánto se quieren retirar bueno me quiero retirar con 30 mil dólares con 80 mil con 100 mil con 500 mil con medio millón de dólares o con un millón de dólares ¿qué nos va a decir la tabla? la tabla lo que presupone es que ustedes invierten mensualmente la cifra que van a encontrar en cada casillero ahora vamos a ver algunos ejemplos y lo invierten en renta variable a mí me dijeron que a ustedes hoy a la mañana ya les explicaron la diferencia entre renta fija y renta variable yo supongo que ustedes más o menos ya saben la diferencia entre renta fija y renta variable la renta fija cuando uno entra a invertir ya sabe el rendimiento que va a tener y en la renta variable no para hacer un repaso históricamente la renta variable es la que más rinde o sea invertir en acciones históricamente es lo que más rinde en el mundo pero hay formas de hacerlo porque siempre lo que queremos hacer con educación financiera es bajar el riesgo la volatilidad vos cuando te compras la acción de una empresa te estás comprando el riesgo de esa empresa entonces después viene nuestro conocimiento nuestra caja de herramientas para bajarle el riesgo a esa inversión para eso existe un instrumento que son los ETF los ETF o canastas si quieren llamarlos que más o menos por el mismo valor que vos te compras una acción te estás comprando 500 acciones y hay ETF de distintos tipos hay de tecnológicas hay de gaming si a ustedes les gusta el gaming hay de deportes pero últimamente era que hasta hay uno muy bueno para invertir en vino digo porque invertir no tiene que ser aburrido si ustedes tienen mucho conocimiento de algún tema pueden invertir en eso aprovechar ese conocimiento bueno hay para invertir en arte obviamente en pymes y hay uno que es el más famoso del mundo que es el S&P 500 que engloba a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos muchas veces se toma este índice como referencia de un rendimiento de renta variable pero de muy bajo riesgo obviamente como es de bajo riesgo uno después si tiene una cartera de inversión puede intentar generar un rendimiento anual mayor pero más o menos estamos hablando de un rendimiento de un 8% anual en dólares si lo analizamos en los últimos 20 años bueno volviendo a la tabla suponemos entonces que ahorrás por ejemplo 12 dólares por mes lo invertís en el S&P 500 y el día que te jubiles a los 65 años vas a tener 30 mil ahora si lográs invertir por ejemplo 40 dólares por mes desde los 20 años ya te jubilás con 100 mil dólares solo haciendo eso solo juntando 40 dólares por mes y poniéndolo en este instrumento que es súper sencillo y con eso ya te retirás con 100 mil dólares bueno ¿qué pasa si no arrancaste los 20 y arrancaste a los 30 77 dólares por mes ¿y qué pasa si te querés retirar con medio millón de pesos y arrancar a los 30? bueno fíjense que la presión va subiendo tendrías que intentar ahorrar por mes 386 dólares ¿esto significa que sí o sí todos los meses tenés que ahorrarte de 186 dólares? no quizás el mes del aguinaldo o algún mes que lograste ahorrar más o un tiempo que viviste en la casa de tus papás y ahorraste más podés superar ese objetivo que tenías por eso es importante tener objetivos claros porque te motivan vos sabés que si llegás a juntar un poquito más de 300 dólares por mes estás aspirando a retirarte con una jubilación de medio millón de dólares y no es magia no es que no entendés de dónde sale esto entendés que es haciendo una inversión consistente a lo largo del tiempo de bajo riesgo en renta variable en el S&P 500 lo importante y lo difícil es la constancia es que lo hagas todos los meses de tu vida pero de nuevo no es necesario que todos los meses logres juntar esa cifra sí obviamente si un mes pusiste 200 dólares y ese es tu objetivo bueno el que viene tendrás que poner 400 bueno esta tabla es muy útil y obviamente lo que muestra también es que su principal su principal valor es la juventud aprovechenla porque si arrancas de joven cuanto más chico empiezas menos presión tenés mes a mes entonces arranquen y tengan la edad que tengan es mejor arrancar hoy que arrancar mañana por esto así les sacan jugo a la curva exponencial del interés compuesto bueno y en esta caja de herramientas ahora empezó la parte un poco más técnica pero yo les aseguro espero que no se aburra a nadie que no le guste la matemática voy a chequearla ahora para que no me reten estamos bien les voy a explicar dos fórmulas que todos los días de su vida la van a usar mucho inviertan o no porque simplemente para analizar las noticias del plazo fijo ya les van a servir y no es por tirar un palo pero la mayoría de los periodistas económicas no las conocen así que gracias a usar esta fórmula se van a enterar de datos que en general en las notas periodísticas sobre todo cuando sube la tasa de interés datos que faltan en las notas porque nos falta educación financiera en nuestra sociedad en general cuando hablamos de la tasa del plazo fijo tradicional o también cuando están analizando un crédito nos dan la TNA esto quiere decir tasa nominal anual no nos sirve de nada es una tasa para economistas para contratos pero no nos da información nosotros en Argentina con inflación necesitamos tasas efectivas y en general para pensar y para que sea más fácil necesitamos tasas efectivas mensuales ¿alguien sabe la diferencia entre una tasa nominal y una tasa efectiva? paren voy por este lado porque ustedes les vienen ganando tengo que hablar con Ari para que todos ustedes lleven un premio a ver este lado defiendan su equipo tasa efectiva nominal dale perfecto yo repito un poco lo que dijo por si no escucharon vos podés ganar un 200% en pesos en una inversión pero si la inflación fue del 400% perdiste plata en vez de ganar y ahí 200 sería la tasa nominal bien la tasa es muy bien ¿cómo te llamás? Demian crack ¿de qué colegio? De Ort la tasa efectiva dice está relacionada con el poder adquisitivo es lo que realmente vos ganaste me dice Demian De Ort y así es la tasa efectiva es descontando el efecto de la inflación esas son las tasas reales y la efectiva es teniendo en cuenta el interés compuesto entonces con esta fórmula lo que van a aprender y si quieren le sacan una foto es cómo pasar de una tasa nominal anual que es la que nos cuentan en todas las noticias todos los bancos cuando queremos sacar un crédito a una tasa efectiva mensual por ejemplo sabemos que la tasa del plazo fijo es del 40% anual estamos redondeando o también esta cuenta la pueden hacer con los money market las cuentas remuneradas si ustedes usan van a ver qué les dicen la TNA pero ustedes en realidad quieren saber cuánto les paga esa billetera digital por mes bueno usan esta fórmula herramienta práctica para la vida van a poner acá la tasa anual la van a dividir por 360 y la van a multiplicar por el momento al que quieren llegar y se los digo así para que tengan más libertad financiera aún y si ustedes quieren saber la tasa a dos meses en vez de 30 van a poner 60 pero acá dijimos que lo vamos a hacer mensual por eso pusimos 30 esta es una convención de las finanzas sobre todo de la matemática financiera que en general se usa 360 en vez de 365 y 30 en vez de 31 si hay algún mes de 31 pero si ustedes lo quieren hacer exacto sepan que lo pueden ajustar haciendo esta cuenta entonces poniendo el 40% de tasa de plazo fijo divido 360 por 30 acá les va a dar exactamente cuál es la tasa mensual efectiva que les paga el plazo fijo y obviamente no solo con el plazo fijo también lo pueden hacer con cualquier billetera digital que ustedes usen o mejor vayan al Money Market de Cocos pero con cualquier instrumento que tenga una tasa nominal anual la ponen acá y ustedes ya aprendieron con educación financiera cómo calcular la tasa efectiva mensual obviamente ustedes tienen que mirar la tasa efectiva mensual si van a reinvertir la plata por ejemplo en el plazo fijo luego con plazo fijo no porque esté bueno es malísimo el plazo fijo pero porque en general es más fácil de entenderlo una fórmula más y no los aburro más esta ajuste por inflación lo que nos decía por acá Demian Deort toda inversión en Argentina si queremos saber cómo viene el rendimiento de nuestra cartera es fundamental que la ilusión monetaria no nos mate a nosotros que sabemos educación financiera entonces ¿qué me importa si la acción en la que invertiste subió 150% en el último año si la inflación fue más del 200 interanual en el último año perdiste plata pero si yo me quedo en verde en mi cartera con que subió 150% me engaño a mí misma caigo en ilusión monetaria para eso todos ustedes tienen que saber y vayan y cuéntenle a sus papás a sus tíos a los que inviertan que toda inversión la tenemos que ajustar por inflación esto en economía tiene un nombre súper raro pero si van a estudiar economía en un futuro yo ya se los adelanto soy profe de macro también en la UBA se llama deflactar dividir las variables por inflación pero olvídense esa palabra rara que es deflactar y simplemente lo que van a hacer es uno más el rendimiento dividido uno más la tasa de inflación acá es muy importante no me quiero poner técnica pero que sea en el mismo periodo focal quiere decir si van a comparar un rendimiento anual bueno divídanlo por la inflación anual no hagan el rendimiento mensual dividido la inflación anual eso sería un grave error buscan el mismo periodo focal y ahí sí hacen la cuenta y ya saben el rendimiento de su cartera ajustado por inflación estas son dos herramientas fundamentales que inviertan o no inviertan si quieren saber el rendimiento de cualquier cosa ajustada por inflación les va a servir y ahora sí lo último para cerrar hablar un poquito más de actualidad pero en realidad le dejo la puerta abierta al grande al número uno a Sucho que va a hablar de actualidad con mucho más experiencia que yo pero es bueno y ahora que nos viste todas estas herramientas Lari cómo protegemos nuestras finanzas en la actualidad y en la economía argentina si cualquiera de ustedes tiene a ver esto es una encuesta es un gusto más personal ¿quién tiene encima efectivo? algo a ver levanten las manos más o menos voy a hacer un efectivo ok tipo un 15-20% uff acá yo no sé si este lado se aburre no quiere participar o realmente no tiene efectivo a ver ok bueno creo que un 20% de la sala en este momento tiene efectivo en sus bolsillos obviamente va a desaparecer ok ustedes saben que todos esos pesos que tienen efectivo o de manera virtual digital en su cuenta comitente en el banco en una billetera si es que no lo tienen rindiendo tiene dos grandes riesgos riesgo inflacionario y riesgo cambiario ¿alguien sabe qué es el riesgo cambiario? esta es fácil si me contestaron la de tasa efectiva a ver el hecho de no tener suficiente cambio más o menos pero ahora vamos a ver tiene que ver con la devaluación y el dólar a ver no pará vos la tenés re clara a ver tipo de cambio y qué tiene que ver el tipo de cambio bien si sube el dólar pierde poder los pesos que algunos tienen en el bolsillo todavía vieron que ahora se pueden pagar propinas también de forma digital a ella militaba que nadie use efectivo exacto si sube el tipo de cambio ¿cómo te llamás? Gabriel nos dice que si sube el tipo de cambio pierde poder de compra los pesos que tenemos en el bolsillo o de manera digital claro ese es el riesgo cambiario el riesgo potencial a que haya una devaluación y ustedes saben que el dólar oficial todos los días se devalúa tiene una devaluación por goteo que se llama crawling peg que es del 2% los dólares paralelos y financieros si miramos desde que arrancó el año en realidad vienen muy por debajo de la inflación o sea el peso este año está siendo la moneda fuerte frente al dólar sí esto nos quisieron convencer muchos ministros de economía desde Lorenzo Sigó Sandreris también lo dijo en su momento y ahora Caputo nos dijo que iba a intentar que por estos meses el peso sea la moneda fuerte frente al dólar y obviamente los argentinos desconfiamos cuando nos dicen eso decimos bueno pero ¿cuánto va a durar? ¿una semana? por ahora estamos viendo apreciación del tipo de cambio otra forma de verlo para algunos economistas es atraso cambiario por eso ven que sus amigos se van de compras el fin de semana a Chile de vacaciones un fin de semana a Uruguay o probablemente todo el mundo se vaya de vacaciones a Brasil porque la apreciación cambiaria este proceso en el que estamos viviendo hace que sea cada vez más barato ir a comer afuera comprarte toallas ropa sábanas en Brasil en Chile en Uruguay en Paraguay y la Argentina se encarece en dólares ese es el contexto en el que estamos viviendo como para darles algunos tips de qué hacer con la plata hoy y el otro gran riesgo es el riesgo inflacionario la inflación está desacelerando no está bajando está desacelerando pero todavía está a un nivel del 4% mensual es la inflación anual de Estados Unidos es gravísimo no proteger nuestros pesos de esa inflación entonces los pesos que tenemos en el corto plazo con esto ya voy terminando no los quiero aburrir los pesos que tenemos en el corto plazo tenemos que cubrirlos de la inflación y hoy por un lado tenés el plazo fijo UBA pero como es a 6 meses tiene muy poca liquidez y si la inflación va desacelerando ya no se recomienda tanto y tenés un instrumento que más o menos te sirve para cubrirte de la inflación le empatás que son las letras las letras son un instrumento de renta fija que es muy interesante hoy para cubrirte a corto plazo de la inflación y después dijimos último tip dijimos que el dólar avanzó más o menos un 38% desde que avanzó el año hay que comprar o vender vender ganás plata si vendés hay que comprar o vender hasta que no me convenza lo que me digan no voy a parar de preguntar sería comprar ahora porque va a subir si tenés dólares en este país siempre es mejor pero si la inflación está desacelerando te conviene vender dólares y después los compras más baratos si el peso es la moneda fuerte capaz conviene vender por acá hay que comprar o vender dólares ahora comprar con la esperanza de que después lo puedas vender más caro a ver nadie nunca les va a decir y yo no voy a venir a decirles si hay que comprar o vender dólares así que los engañé no les voy a dar la respuesta pero sí les voy a decir que si ustedes en la verdulería ven algo de oferta deberían comprarlo cuando está de oferta y si ustedes en la verdulería ven algo que está muy caro no deberían comprarlo cuando está caro si yo les digo que el dólar que es un precio más de la economía avanzó un 38% en lo que va del año y la inflación avanzó un 87% en lo que va del año bueno si lo analizamos como un precio más de la economía el dólar está barato el dólar avanzó mucho menos que el resto de los precios de la economía entonces aunque en general en los medios de comunicación no vean tantas notas como cuando el dólar se dispara como en noviembre octubre diciembre del año pasado que era un dólar carísimo en términos históricos y todo el mundo hablaba del dólar ahí cuando todo el mundo habla de algo cuando todo el mundo habla del dólar seguramente no haya que comprar y cuando nadie habla aunque el dólar no sea un activo pero esto también sirve para los activos ustedes saben que comprar dólares no es invertir es atesorar solo que en otra moneda cuando nadie hable de algo cuando haya estabilidad quizás ahí sea el momento de comprar cuando esté barato entonces en general en la Argentina esta lógica de mercado de comprar barato y vender caro con el dólar es un tema psicológico funciona al revés cuando está caro va todo el mundo corriendo a comprarlo y no si estamos diciendo que avanzó un 38% contra una inflación del 87% bueno hay que prestar atención obviamente igual ya los convencí con la cuenta que les hice que comprar dólares y dejarlos guardados no tiene ningún sentido así que siempre una vez que compren dólares analicen su horizonte temporal y van e invierten esos dólares para no perder poder adquisitivo y ahora sí ya vamos cerrando creo que con el análisis de tasa de interés que con el impacto de interés compuesto con el cuadro que vimos de con cuánto dinero se pueden retirar y ese cálculo que les mostré de con cuánto dinero se pueden retirar también lo pueden aplicar para tener un fondo para irse de viaje creo que los convencí de que nuestra libertad tu libertad depende de nuestra relación con el dinero en el sistema en el que vivimos nos guste o no es así nuestra libertad depende de nuestra relación con el dinero por eso educación financiera por eso democratización de las finanzas que todo el mundo pueda acceder a herramientas para cuidarse de la inflación de el riesgo cambiario que antes en Argentina eran mucho más difíciles de acceder a muchas personas les convenía que la mayoría de la gente no entienda de finanzas porque te escondían la tasa de interés que realmente importa porque te cobraban para manejarte la plata eso está cambiando ahora nosotros nosotros tenemos que aprender a manejar nuestra plata y nadie la va a manejar mejor que nosotros por eso educación financiera por eso independencia financiera y por eso por todo lo que vivimos acá por esta caja de herramientas que se llevan todos ustedes esperemos que tengamos una Argentina con más libertad financiera muchas gracias gracias muchas gracias